Música Rubro, mejor afiche, los nominados son En uno mismo, sexta primera, Escuela Educación Secundaria número 1 Mar de Ajó El comienzo del fin, séptimo B, Escuela Educación Técnica número 1 Santa Teresita Género, identidad, primero, segunda, Escuela Educación Secundaria número 1 Mar de Ajó Y el premio al mejor afiche es para En uno mismo, sexto, primera, Escuela Educación Secundaria número 1 Mar de Ajó Música 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 Música